¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten, besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos, pero por la noche no me den más besos pa' hacer al... Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten, besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y tú párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos.